Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No es exactamente como lo están poniendo los medios. Yo conté de una relación bonita que tuvimos entre Jenny Rivera, pero no nada morboso como lo están poniendo los medios. Los medios lo están poniendo como si fue mi amante. Jenny Rivera nunca fue mi amante, fue una gran amiga. Nos contábamos todo y nos pasábamos noches platicando, pero nada sexual como lo están poniendo los medios. Entonces, tuvimos una bonita relación mientras trabajábamos juntos. No soy yo para hablar una cosa que afecte. Ella tuvo sus tropiezos y todo, y no soy yo quien deba de agregar otra cosa más para hablar mal de ella. Al contrario, para mí fue una gran persona, una mujer inigualable, trabajadora, luchona, todo por su familia lo daba. Entonces, yo no tengo nada malo que hablar de Jenny Rivera. Ella se llegó a enamorar por los consejos y el trato que yo le daba, y ella me lo confesó, ella dijo que estaba enamorada de mí y todo ese rollo. Cuando Juan la confrontó a ella y le dijo que él se daba cuenta de la atracción que había entre nosotros, ella se lo recalcó y le dijo que sí, que sí, y que yo le gustaba. Eso me lo dijo ella en sus propias palabras. Esa fue la razón que yo le dije a ella que yo tenía que abrirme, porque yo ya estaba viendo en ella un sentimiento que estaba surgiendo que no podría ser porque yo estaba casado, ella también.